¿Qué tal amigos y amigas? Les saluda Raimundo Garcés. Hoy es 3 de junio de 2009. Estas son las importantes noticias que tenemos el día de hoy. El Frente Estudiantil Revolucionario 29 de noviembre estuvo realizando una conferencia sobre el anteproyecto de ley 363 que se presentó a la Asamblea de Diputados. Yaner Barrera, dirigente estudiantil, nos informa en torno al respecto. En la mañana de hoy nuestra organización del Frente Estudiantil ha estado realizando una actividad, una conferencia académica, cuyo tema primordial es sobre el anteproyecto de ley 363 que regule el ejercicio de la profesión de la abogacía. Para mostrar primordial porque se está hablando de un colegio donde el estudiante universitario tiene que formar parte del colegio donde se trata de abogados. También se está hablando de dos exámenes que para nosotros son exámenes filtros. Debemos tomar en cuenta que la Universidad de Panamá es una universidad que ha brindado calidad y la capacidad para los estudiantes. Y la manera de crear estos exámenes, como lo llamamos nosotros, de barra, estos exámenes lo que está buscando es desacreditar la educación académica que está brindando la Universidad de Panamá como un ente superior. Como lo habíamos dicho anteriormente, sí es importante que el estudiantado maneje a cabo este tema. Mañana entra a lo que es la primera debate en discusión en la Asamblea Nacional de Diputados y entonces estamos esperando una respuesta positiva de que el estudiantado se maneje, se informe. ¿Por qué? Porque si el día de mañana hay que tomar medidas y que el estudiantado de la Universidad de Panamá, en este caso la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, pueda brindar ante los medios de comunicación y decir por qué estamos en contra de este anteproyecto de ley que nos afecta a todos y que saben muy bien que está muy ligado con lo que es el Tratado de Libre Comercio. Y que de una u otra manera lo que más perjudica en este anteproyecto de ley es a nosotros los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá y no a los estudiantes de la Universidad de Panamá. Frenadeso Noticias tuvo comunicación vía telefónica con el dirigente Carlos Obaldía de la Plataforma Sindical Común Centroamericana quien nos informó sobre la participación de Frenadeso en la toma de posición del presidente Mauricio Funes y otros actos que se están realizando en estos momentos en El Salvador. Escuchemos. En la mañana de ayer, febrero de julio, en un acto solemne que contó en la presencia del presidente Rafael País Juan Ecuador, Fernando Núñez de Paraguay, Daniel Zelaya de Honduras y Lina de Silvia de Brasil, entre otros los vicepresidentes del Consejo de Estado de Cuba, Esteban Lazo. Asumió la presidencia del Salvador Mauricio Félez y la derrotada del territorio de Centro de Convenciones Internacionales. También estuvo el secretario de Estados Unidos y la de Clinton. Fue lamentado como vicepresidente Salvador Sánchez, Félez, el general comandante de la guerrilla del FNRN, conocido como Núñez González. Fue de un discurso interrumpido varias veces por el aplauso del pueblo salvadoreño, señaló que los únicos privilegiados de su gobierno serán los pobres, desagresivos, señaló y negó el cambio y se acabaron los 20 años de fracaso del gobierno de la derecha. Pasó sus principales detidos en las primeras veces del gobierno de Diego de la manera mejora la salud y la educación pública y a mejorar el poder frente a la crisis mundial. Represó que su gobierno será el gobierno de la meritocracia. Recorrió en este acto a su hermano muerto en la lucha de la guerrilla y a su único asesinato el pasado año en Francia. En la tarde, ante más de 50.000 personas, en el estado popular se realizó la concentración popular del FNRN. Hablaron entre estos Esteban Vaso de Cuba, el presidente Daniel Ortega de Nicaragua, el presidente de Ecuador Rafael Correa y el consejero de Venezuela Nicolás Maduro, quien le pensó que por sus razones de seguridad no pudo asistir al salvador el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Fría. En este acto se recordó el martes de Terno Sarraño, un día especial al monseñor Romero, y el poeta Roque Gantos. En esta fiesta, por su hermano, FNR se refirió y se indicó el término que por primera vez dio al gobierno de El Salvador un presidente de la izquierda y que reiteró el inicio inmediato de las relaciones diplomáticas y conversar con Cuba. En adiós se celebró una velada especial con la participación de representaciones internacionales del Estado Nacional, donde fue un inicio reprente de su camino hasta ayudar a la presidencia. En el día de hoy, martes 2 de junio de 2009, en coordinación del FNRN, jefe de la bancada legislativa del partido de gobierno, Milagro González sostuvo una reunión con la deputación de la plataforma de normas sindical con un centroamericana, en la que estuvieron presentes compañeros del centro y por la vez. Ha sido una jornada histórica para el pueblo de El Salvador, que es con esperanza que este nuevo gobierno se ve las distintas encuestas en el gas, por lo que le fue de cuenta hoy, con el 80% de apoyo a la deputación al inicio de su gestión. Reportó para ustedes, San Salvador, el Salvador Carlos Valdía, FNRN de su oficia. Estas fueron las noticias del día de hoy. Esperemos haya sido de su completo agrado. Se despide Raimundo Garcés. Recuerda que la solidaridad con el pueblo naso es importante. Hasta luego. Gracias.